Con la bendición de nuestro Señor Todopoderoso, aquí está una vez más, con la vida de siempre, la carismática, con su estilo propio, la única edad de los hitos es uno. ¡Ella es Rosita Díaz! ¡Y los alegres juveniles del Sol! ¡Así! Ahora yo me emborracho, solo por su amor, cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Ahora yo me emborracho, solo por su amor, cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, cervecita, ayúdame a olvidarlo, y para todos los mentirosos, traicioneros. ¡Vamos a brindar! ¡Todo por este hermano, sabores! ¡Saludos, Rosita! Tráiganme cerveza, no importa la marca, sea de que bella, que estrella o brava. ¡Ahora! ¡Segue tu cerveza! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a chalear! ¡Gaza, gaza, gaza! ¡Qué triste es mi vida, amigos! Hoy les voy a contar, por un amor prisionero, vivo tomando licor. ¡Qué triste es mi vida, amigos! Hoy les voy a contar, por un amor prisionero, vivo tomando licor. ¡Maldito amor, maldito! ¡Muy caro vas a pagar! Vicente Teoducio, Kelly Picona, César Picona, Ernesto Mamani, Empuro. Ahora yo me borracho, solo por su amor. Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Ahora yo me borracho, solo por su amor. Cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Y nos vamos con la gente linda del restaurante mestre, el astillero de guaje, vamos Roberto Córdoba y esposa Zoraida, Púñico Puno. Ahora yo me emborracho solo por su amor, cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Ahora yo me emborracho solo por su amor, cervecita, cervecita, ayúdame a olvidar. Para todos nuestros hermanos vineros, en las vidas de Lincarada, Analea, Pamparanca, San Rafael Andauta, Lipa Lipana, y así se baila. Como zapatea, así, con ganas, con ganas, mis amigos de Llanacuaya, San Juan de Loro, Pudina Puno, Puyo Puyo, esta vez así la guajacita. ¡Pedro Quispe, señora Zoria Tenayata, en San Antonio de Pudina! ¡Oye Miguel Masco, señora María Masco! ¡Vamos, hombre, coco! ¿Y qué dice él en Valencia? ¡Ele hace producciones! ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias! 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 Gracias.